Hola, yo soy Raúl, el Mancho, y hoy pues veremos cómo invocar al Wither. Hay dos formas, las dos súper sencillas. La número uno y la que casi todos conocen es Arenas, Arena de Almas. Básicamente es Arena de Almas y Cabeza, Cráneo de Wither. Ok, así que primero pues van a poner dos y luego uno acá, otro acá. Y ahora sí, uno, dos, tres. Y pues ya está el Wither. Y otra cosa que también puede, pues pueden hacer es, bueno voy a kill, arroba e, básicamente, incluso hasta me mata a mí. Vamos a ir por allá. Y aquí, porque del otro lado había una aldea muy bonita y no la quiero destruir. Y la segunda forma es con comandos, barra, Summon, Minecraft, no, Minecraft, Minecraft, Wither. Y solo Wither, no pongan Wither, Skeleton, Wither, Skull, solo Wither. Y vamos. Y aquí está el Wither. Ok, vamos a matarlo a ver si podemos... No, no le hemos bajado nada al Wither. Será porque estamos en... No, bueno, vamos a matarlo. Y pues básicamente esas son las maneras pues de invocar al Wither. Gracias por ver. Adiós.